María tiene 7 garrafas de 3 cuartos de litro y 13 garrafas de 1 cuarto de litro. Si se bebe 2,5 litros, ¿cuánto le queda? Primero tenemos que pasar 3 cuartos a decimal. ¿Y un cuarto en decimal cuánto es? Son cosas que tenéis que ir sabiendo ya. Todo el mundo sabe que 3 cuartos es 0.75 y un cuarto es 0.25. ¿Y un medio cuánto es? ¿Un medio? 0.25. Muy bien. Es que lo estoy haciendo yo, no lo estáis haciendo vosotros. Es que vosotros esperáis a que hagan las cosas delante vuestras y os enseñan mal los institutos y los colegios. Usted tiene que ir por delante del profesor, no por detrás. Si sabéis hacerlo, tenéis que ir por delante, no por detrás. Mirando a ver cómo otro hace las cosas. No, vosotros tenéis que hacer las cosas vosotros. Porque para eso sois inteligentes. ¿Digo yo? ¿Y ahora qué aparición tengo que hacer? Más rápido, por favor. Más rápido. Nada. Vamos. Vamos. José, vamos. Dime algo. Más rápido, venga. ¿Qué aparición tengo que hacer? ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¿Qué aparición tengo que hacer ahora? ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡No piensa! ¡Piensa! ¡No piensa! ¡Usa la cabeza! ¡No digas lo primero que te sale! Nada. Esperando aquí. ¿Y yo? Menos más que no dependemos de ustedes para que se salve la tierra una embajada extraterrestre. Y no... Estaríamos muertos ya. ¡Venga! ¡Por Dios! ¿Qué aparición tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que sumar? ¿Qué tengo que sumar? 3,25. Más 5,25. 5,25. ¿Y qué operación me queda? ¡Vamos! ¡Nueve! Menos 2,5. ¿2,5 de qué? 2,5 no pone ahí. ¡No pone 2,5 ahí! ¿Y yo? 7 litros le quedan. Esto nos hace un problema. Esto es perder el tiempo. ¿Vale?